Si usted quiere una entrevista, usted sabe la vía, nosotros no somos la vía. Pero tú no puedes limitarme a que yo deje la imagen. Esto es un centro educativo privado. ¿Eh? Esto es un centro educativo público. Público, exactamente, ya lo dijiste. ¿Se me está grabando? Pues claro, yo tengo que tener evidencia porque esto me está prohibiendo. ¿Pero tú vas a ir? Pero usted sabe la vía, que tiene que... Ok, las vías las estamos buscando para agotarlas, pues yo tengo que tener con qué soportarlo, mi denuncia. ¿Me entiendes? Y yo creo que si usted lo piensa frío, no hay una razón por la cual usted pueda limitarlo. Yo no sé, porque es un vehículo consultor. Yo no había hecho una copia. Ok. Pero como usted dice que no se puede ir a un centro educativo. No, pero ustedes saben la vía como periódica que tienen que utilizar. Las vías, los canales. Sí, nosotros las agotamos, no se preocupe. Si tú entiendes, oye bien. Yo te entiendo perfectamente. Y yo igual a usted. Si usted entiende, oye bien. Usted sabe los canales, la vía. Sí, pero la estamos agotando. Oye bien. Y si nosotros estamos haciendo algo irregular, usted tiene que celebrarlo. Sí, sí, porque nosotros no somos la vía. Usted no se puede aprovechar. Yo no le he pedido ni siquiera a usted. Yo respeto mucho. Sí, yo sé. Yo también lo tengo que respetar. Yo le estoy respetando. Y respeto mi derecho. Estoy diciendo, si usted necesita cualquier entrevista, cualquier lo que sea, cualquier imagen, usted sabe la vía. Exacto. Es el distrito que está ahí. Ok. Es que nosotros buscamos los canales, nosotros. Y en base a los canales tenemos que justificar nuestra acción. ¿Entiendes? ¿Por qué sabe cuáles son las vías? Sí, la estamos agotando. No, o sea, no son las vías. La estamos agotando. Y usted está obstacilizando nuestro trabajo. Mera, está obstaculando la vía. Usted está obstaculizando nuestro trabajo. Pero no sabe la vía. Y es usted que se está excediendo. No sabe la vía. Ok, pero usted no tiene por qué limitarnos. Permítanos hacer lo que sea. Si hay algo irregular, usted nos demanda. Yo no le estoy limitando. Si hay algo irregular, usted nos demanda. Yo no le estoy limitando. ¿Por qué tú crees que no se puede hacer la forma? ¿Cómo es? ¿Por qué tú crees que no se puede hacer la forma? ¿Tú quieres hablar conmigo? Sí. No, no, no. ¿Por qué? No, no, a mí me parece que tú me digas no. No, 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 porque ustedes como periodista saben cuáles son las vías. Sí, sí, yo te doy acuerdo contigo, pero ¿por qué tú crees que no se puede hacer la forma? Yo no estoy diciendo que no se puede hacer, sino que ustedes saben la vías. Es que nosotros les estamos agotando. Está bien, Invergüed. Sí. Nosotros les estamos agotando. ¿Están en el final? Sí. No, no, no tenemos nada más.